Christian Torsen atraviesa un difícil momento tras ser diagnosticado con cáncer de próstata. El actor se emocionó hasta las lágrimas en un homenaje que le hicieron en el programa Arriba Mi Gente. Arriba Mi Gente le rindió un homenaje a Christian Torsen para darle fuerzas y apoyo en este complicado momento que atraviesa en su vida. Porque la quimio es algo muy invasivo, puede reducirte el cáncer pero también te daña todo lo bueno, entonces inclusive le quita fuerza a tu sistema inmune y ese es el sistema que tiene que estar fuerte para pelear contra el cáncer. El actor se emocionó hasta las lágrimas que no pudo evitar quebrarse al sentir el cariño que recibió en el set. ¿Cómo le ha pasado mi cosa por tu cabeza? Mi cosa por mi cabeza pero había que decidir y quería no hacer tu quimio y si me hacían mil hermanitos de lo último esperanza que quería. Está bonito recibir el cariño de la gente, es realmente hermoso. Tengo acá todavía compañeros que trabajan conmigo y recibir cariño de ellos es muy bonito, dijo entre lágrimas el actor Christian Torsen. Algunos fanáticos se preguntaron por qué América Televisión no tomó la iniciativa de rendirle un homenaje o invitarlo a participar en uno de sus programas. Christian también contó detalles de su estado de salud actual y aclaró que si bien no está curado del cáncer, este mal ha retrocedido de una manera considerable gracias al tratamiento del muerto. Me muero, me muero, me muero, me muero. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de B.